La Isla de Flora Pues vaya el rollo Tico, Flora y Ulises Los tres están malitos Bueno, ya sé Cogeré un autobús para ir a verlos Y les llevaré un búho de algodón Que me enseñará a hacer bigotón Huevo, ¿estás esperando el autobús? Seguro que va a una nevera ¡Ahí ya viene el autobús! ¡Me equivoqué de parada! ¡Espera! ¡Espérame! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo tengo aquí preparada una manualidad Que estoy seguro que os va a gustar mucho Así que atención, ¿eh? Que empezamos Yo he cortado dos redondelitos Como estos que tenemos aquí Que vamos a poner juntitos También he preparado este montón de lanita Que vamos a ir poniendo de esta manera Así Y vamos a ir metiendo por aquí Hasta completar los dos redondelitos Y ya van quedando los aritos Completamente cubiertos Bueno Pues ahora Cogemos las tijeritas Y donde se supone que va la unión de las dos cartulinas Pues comenzamos con mucho cuidadito A ir cortando Tienen que quedar cortaditos todos Ahora cogemos una hebrita Con la que vamos a atar Las dos partes Abrimos las cartulinas Pasamos por dentro la hebrita Y las atamos muy, muy fuerte Podemos pedir ayuda también, ¿eh? Si no podemos solos Pues pedimos ayuda Así Bien apretado Y ahora ya podemos sacar las cartulinas Bueno, pues ya tenemos Prácticamente terminada nuestra manualidad Ahora con la tijera Vamos cortando todo lo que sobre Hasta dejar una bolita Lo más redondita posible Así Así Muy bien Retiramos toda la lana Y pegamos nuestra bolita en la cartulina Un poquito de pegamento Y a continuación Yo ya tenía preparado los ojitos Y el pico Mirad que pico más fácil Le ponemos un poquito de pegamento Y lo vamos a poner Aquí Así Y ahora los ojitos Le ponemos un poco de pegamento Y lo colocamos en su sitio Y aquí tenemos Más o menos Ahí está A nuestro amigo El búho Algodonero Hasta mañana Vamos viajando en autobús Cada viajero tiene su asiento No se debe ir de pie El autobús es muy largo Muy largo Y cabe mucha gente Y además Pues puedes ir A cualquier sitio El conductor Va con cuidado Para que no pase nada Y mientras Los pasajeros Están leyendo revistas Mirando el paisaje O charlando Cuando viajas en autobús Puedes conocer a mucha gente Y también conocer Todos los pueblecitos Por donde va parando Para que los pasajeros Suban o bajen Y para que puedan comer Y cuando llega la noche En el autobús Los asientos Se echen hacia atrás Las luces se apagan Y a dormir ¡Ea! Ya estamos aquí Todos abajo ¡Ea! ¡Ea! Vaya resfriado Que tengo ¡Ea! ¡Ay! No dejo de estornudar Y toser Y además Seguro que tengo fiebre Me pondré el termómetro ¡Ay! 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 ¡Ay mi barriguita! ¡Que me duele la barriguita! ¿Eh? Flora ¿Qué flauta más rara tiene? ¿No? ¿Eh? 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 No suena Yo... Yo no escucho nada ¡Ay Tico! ¿No ves que es un termómetro? ¡Ah! Un tremperómetro ¡Ay! Tico No tengo ganas de hablar ¿Eh? He dicho un termómetro Es que cuando... ¡Ay! Cuando me duele la barriguita No me entero bien de las cosas ¡Ay! ¡Lo sabía! Tengo fiebre ¡Tengo fiebre! Así me sentía yo tan malita Flora Déjame a mí también el term... El termómetro Yo también estoy malito Me duele la barriga ¡Ay Tico! ¡Chif! ¡Ay! El termómetro es para medir la temperatura Y saber que si tienes fiebre o no Pues yo... Yo quiero medir la temperatura de mi barriguita Tico ¡Tico! Tú no tienes fiebre ¡Achif! A ti te duele la barriguita de tanto comer chucherías ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi barriguita! Y seguro que dentro de un ratito te van a dar ganas de ir al cuarto de baño Dentro de un ratito no ¡Ahora! ¡Ay! ¡Chif! ¡Achif! ¡Ay! Si no saliera tan poco abrigada no me pasaría esto Ahora tengo que aguantarme con el resfriado Ya me duele un poquito menos la barriga Tico Me duele la cabeza y la garganta ¿Por qué no me traes algo para la cabeza y algo para la garganta? Sí, Flora Ahora mismo, espera, no te vayas ¡Chif! ¡Ay! ¡Qué bueno es Tico, eh! ¿Cómo se preocupa por mí? Toma, Flora, toma Algo... Algo para la cabeza Eso Y espera, espera Toma, Flora Algo para la garganta Tico ¿Por qué me has puesto este gorro y esta bufanda? Estás muy guapa ¿No querías algo para la cabeza y algo para la garganta? Anda, Tico Quítame esto y ponlo donde estaba Espera, espera Espera, Flora Te voy... Te voy otra vez al... ¡Uy! ¡Ay! Lo que me faltaba No tengo bastante yo con estar enferma ¡Achif! ¡Achif! ¡Ay! 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 Ahora me está entrando un poco de hambre Pues no se te vaya a ocurrir comer chucherías No, Flora Solamente me voy a comer un trozo de pastel que sobró anoche Ni se te ocurra, ¿eh? Con la barriguita mala solo puedes comer sopita, zumos, manzanas y arroz ¡Uf! ¡Vaya! Tico Antes te dije que me trajeras algo para el dolor de la cabeza No, no algo para ponérmelo en la cabeza Vale, Flora Te lo busco enseguida, ¿eh? Menos mal A ver si me trae ahora un buen remedio ¿Dónde te duele, Flora? Por aquí, por aquí ¿Qué me estás poniendo, Tico? Es verdad Esto no es suficiente Espera, espera Vamos a ver con esto Vamos a ver Tico ¿Por qué me pones la venda en la cabeza? No me estás diciendo que te duele la cabeza Tico Las vendas y las tiritas se ponen cuando nos hacemos alguna herida Y yo no tengo ninguna herida Me duele la cabeza Me duele la cabeza Porque tengo... ¡Ay! Espera, espera ¡Uh! Sigue luego explicándome ¡Uh! ¡Ay! ¡Tengo fiebre! Flora, vaya como gritas Cuando uno tiene fiebre no tiene ganas de gritar ¡Ay, Ulises! Menos mal que has llegado Tico me tiene desesperada ¿Y dónde está Tico? Está en el cuarto de baño Porque tiene diarrea Y no deja de ir y venir al cuarto de baño ¡Vaya! Hola, Ulises Estoy malito ¡Uy! Me duele la barriguita Ya veo, ya veo Entonces estáis los dos malitos, ¿no? Sí Flora, Flora Además se puso antes una flauta De esas que se llama un tremobrómetro Y decía que tenía fiambre ¡Ay, Tico! No me hagas reír, ¿eh? ¿Con que tenía fiambre, eh? ¿No sería que tenía fiebre? Eso, eso Fiebre Y esa flauta ¿No sería por casualidad un termómetro? Eso, eso Era un termómetro Pero ni sonaba ni nada, oyes ¿Y tú qué? Que le has cogido gustito al cuarto de baño, ¿no? Es que... Bueno, bueno Vamos a ver Prepararé un zumo de naranja con miel para Flora Y un poco de sopa para Tico Anda ¿Y yo qué venía? Para invitaros a ir de excursión Sí, sí Ya, uh Ya estamos buenos De buenos nada Ni te lo pienses Hoy nos va a tocar quedarnos a todos en casa Ahora voy Me tengo que meter en la camita, Ulises Métete en la camita La camita yo no quiero Si, sí Son, sí Te lo pienses Te lo pienses Ya, te lo pienses Alas Te lo pienses Pero a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pájaro está arriba, el gato está abajo La nube está arriba, tu casa está abajo La nube está abajo, la nube está arriba con un plastico No, no, nunca está abajo, la nube está abajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.